Místicos, bloque número 1 del entrenamiento 46 de Mística Entren a Casa. Vamos a arrancar con un primer minuto aeróbico que después lo vamos a repetir durante el bloque dos veces más. Así que atentos a la explicación. Van a colocar el bastón en el piso y bastante lejitos una botella o mancuerna a cada lado. Lo voy a mostrar acá, así lo muestro de perfil. Principiantes o las personas que no quieran saltar al burpee van a apoyar manos. Vamos, estiro, estiro, flexiono, flexiono, toco una mancuerna elevando la pierna, toco la otra elevando la pierna. Y vuelvo a empezar. Bajo, subo, toco y toco. Damos durante un minuto. El resto, burpee, salto, toco y toco. Lo mismo pero le agregan saltito al burpee, toco y toco. Un minuto a realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles. ¡Vamos! La reglamos. ¡Va! Sigo a mostrar la variante para los principiantes, yo para el resto. Recuerden elevar las piernas, abenuciendo para tocar las botellas. Vamos, ¿eh? Vamos Jesús, un minutito, sin parar, sin pausa. ¿Vale? Bajar un poquito el ritmo de ejecución, si se cansan muchos, pero a no parar. Jueguen con eso. Vamos. Vamos, vamos al uno, ¿eh? Sí, profesor. Sigo. Últimos segundos. ¿Cuántas veces? Vamos, vamos. Una más. Aflojamos. Bien, tomamos las botellas. O mancuernas. Piernas separadas. Pérgis adelante, flexiono rodillas. Vamos a comenzar acá. Ángulo de 90 grados. Subo y cierro. Subo y cierro. Largamos. Eso. O peros abajo. Tomo aire cuando junto. Exhalo arriba. Atentos que vamos a agregar un movimiento más, ¿eh? Eso. Ojo ahora, ¿eh? Arriba, estiro, flexiono, bajo. Arriba, estiro, flexiono, bajo. Estiro codos. No sigo, mirá lo de frente. Subo, estiro, flexiono, bajo. Subo. Ahí vamos. Sigo. Últimas. Me quedo. Me quedo, ahí lo bajo. Vamos, se termina. Eso. Opa. Tres, dos, aflojamos. Bien. Una pierna adelante, la otra atrás. Vamos a realizar esto cada fijas. Los principiantes se quedan acá. Veinte segundos. El resto. Cuentan tres fijas normales. Tres, tres, con salto. Y repetimos. Tres fijas y tres con salto. ¿Listos? Largamos. Los principiantes repiten siempre las estocadas fijas. Tres, recto, tres y tres. Piso. Sigo. Cambio. Cambio de pierna, mismo trabajo del otro lado. Empieza. Sigo. Vamos, que empieza a picar, eh. Se sienten esas piernas. Muy bien. Aflojamos. Tomamos bastón. Lo van a ubicar por detrás de los hombros. Muestro de perfil, equilibrio, trabajo de equilibrio. Van a llevar una pierna atrás, los principiantes. Van a tratar de sostener esta posición. ¿Sí? Niña recta desde el pie hasta la cabeza. El resto, los más avanzados. Pasan de esta posición. Adelante. Paloma y estiro el frente. Vamos. Largamos. Va. Cualquiera de las dos variantes está muy bien, eh. Los que sostienen en paloma. Recuerden. Contrar mucho el abdomen. Buscar y dibujar línea recta. Desde la cabeza hasta el pie. Sigo. Vamos que después de este minuto de equilibrio, repetimos el minutito aeróbico. El primero de todos. El burpi. Más la reducción de cadera en busca de tocar las pesitas. Cambiamos. Cambiamos. Eso. Concentración. Mucha contracción abdominal. Final. Sigo. Sigo. Opa. Se termina. A dos, enlojamos, bien Acomodamos bastón, rapidito Las botellas bien alejadas Largamos Minuto hiperórico Va, recuerden Los que no quieren saltar Siguen así, Bu Los principiantes también El resto, buscar altura en el salto, eh Un minuto A realizar el mayor número de repeticiones Sigo, sigo, sigo Que no decaiga el ritmo Vamos Eso Vamos, que falta todavía, eh Que no caiga el ritmo y los ánimos A saltar, busco altura Diez segundos Se termina, se termina Una más Aflojamos Bien, tomamos las pesitas O botellas Una pierna, la que quieran Flexionada adelante Torso inclinado La vista en el piso Vamos a alternar Vuelo posterior Y extensión de hombro Sin modificar Sin modificar La postura del torso ¿Estamos? Sin joroba Largamos Inspiro abajo Exhalo arriba Fuerza en la espalda, eh Vamos, vísticos Sigo, sigo, sigo Diez segundos más Bien Así Nos quedamos con las botellas Los principiantes Una pierna delante La otra atrás Para trabajar Peso muerto ¿Sí? Isquiotibiales Los más avanzados Volvemos A trabajar Junto con isquiotibiales El equilíbrio Una pierna arriba Bajo Y subo hasta aquí Bien el torso Largamos Bajo lento Controlando la postura Sin joroba, eh Llevo cola atrás Pecho al piso Mantengo la cabeza en línea Con la columna En el chin de la espalda ¿Sí? ¿Me estiré la pierna? Las dos rodillas extendidas Los que tienen los dos pies en el piso Extienden las dos rodillas Con los dos pies en el piso Sí, pero sí Última Cambiamos Recuerden los principiantes Como lo están haciendo Sigo, ahí, eh Una y una Una adelante, una atrás Y el resto Con un solo apoyo Todo suelido Sin joroba, por favor Ponla atrás Pecho al piso Sigo, sigo Vamos que de acá Nos vamos a hacer dos minutos De abdominales Aflojamos Colcholeta Vamos a hacer tres ejercicios Diez repeticiones de cada uno Durante dos minutos Piernas A noventa grados Con el impulso de brazos Cuento diez Abdominales rectos Termino los diez Cuento diez cortitas Cruzando Más diez bajos En posición Dos minutos, eh Muchas repeticiones Largamos a darle ritmo Diez rectos Diez Diez Oblicuos Cuatro Más diez bajos Terminamos Y volvemos a empezar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Pon arriba Vaya apoyar la cola sobre las manos Lo que no vale es balancear las piernas Sigo, sigo Cada uno a su ritmo Sigo, sigo ¡Vamos por falta, eh! Ocho Nueve Juntas Sigo, sigo, sigo Ahora sí se van los últimos segundos Vamos, místicos Dos 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 Cuatro Aflojamos Bien De pie Último minutito aeróbico con el bastón y las botellas Igual que en el primer minuto de trabajo Acomodando rápidamente Bastón Botellas Botellas Y largamos, eh Sin salto Los principiantes Con salto al resto Va Un minutito A realizar Mayor número de repeticiones, eh Salto Ahí va Sigo, sigo Muy bien, muy bien Vamos, que falta poquito y se termina el primer bloque, eh Para que tengan energía A repetirlo Por segunda vez Sigo Vamos, vamos 15 segundos Vamos, místicos Se termina, se termina Aflojó Tomamos las pesitas o botellas Bien Una pierna flexionada delante Subo Y bajo Vuelos laterales Contraigo el abdomen Torso herido Largamos Hasta la altura de los hombros, Hugo, eh Réelo Vamos Torso herido La vista al frente Sigo Bien derechita la espalda Eso Últimas Tres cortitas arriba Uno Dos Tres Aflojó Uno Dos Tres Sin acompañar Con los hombros, eh Que los hombros no escondan el cuello Hombros abajo Tres rebotes Vamos, falta poquito Bien Sigo Una más Uno Dos Tres Aflojamos Bien Vamos a dejar las pesitas Colchoneta Hacerlo de perfil Bastón detrás de los hombros Lo muestro de perfil Después lo muestro de ser Una pierna adelante La otra atrás Rodilla al pecho 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 De atrás Siempre la misma Hasta que les indique el cambio Arriba, eh Mucho control abdominal Para no caerse Para no bambolearse Cuando le van la pierna adelante Que no suceda eso Ay, planté para atrás Contraigo El abdomen Sigo Cambiamos Subo adelante Lo más arriba que puedan, eh Esfuércense Por llevar las dos rodillas Bien arriba 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 Vamos, vamos Últimos segundos Contraigo con fuerza El abdomen Aflojamos Último trabajito De equilibrio Principiantes El bastón arriba Junto rodilla con rodilla Y mantengo ahí El resto Van a agregar Rotación De torso A un lado Y al otro Siempre manteniendo Rodilla con rodilla Giro a un lado Y al otro Provocando El desequilibrio, eh Largamos Si me caigo Me vuelvo a incorporar Sin cambiar de pierna, eh Yo les indico el cambio Busco El desequilibrio Desde la rotación De columna Los principiantes Los que tienen menos equilibrio Se quedan sosteniendo acá la posición ¿Estamos? Vamos Paso Trabajar estabilizadores Trabajar estabilizadores Bien Genero Cambio de pierna Genero yo el desequilibrio ¿Sí? No se queden en una rotación chiquita Donde acá abajo no suceda nada Todo lo contrario Provoquen Busco Rotar lo más que puedo Para que se dé Desequilibrio Para que se dé desequilibrio Sigo Últimos segundos De este bloque A repetirlo Los que están Con energía Si no Pasamos directo al 2 Aflujamos Bien Místicos Finalizado bloque 1 Solito de agua Vamos por una segunda serie O nos vemos directamente En el bloque número 2 Del entrenamiento 46 de Mística el tren en casa Mística el tren en casa